Kellogg y Ellen White Durante mucho tiempo, la Iglesia Adventista ha promovido la salud y ha sido un elemento central en los planes de evangelización. Se ha estudiado una población de Adventistas y se ha encontrado que viven entre 6 y 8 años más que el resto de la población de la zona. Los casos de cáncer y enfermedades del corazón son significativamente más bajos que en el resto de la población y enfermedades como el cáncer de pulmón son prácticamente inexistentes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es acaso suerte? ¿Es una casualidad o hay algo más? En 1863, en Otsego, Michigan, Ellen White tuvo una visión sobre la salud donde se le mostraron aspectos de la salud contradictorios con las prácticas médicas de su época. Por ejemplo, se le indicó que el tabaco era un veneno lento, traicionero y maligno. Ahora sabemos que esto es así, pero en su época los médicos lo aconsejaban para la garganta y los pulmones. No recomendaban evitar su consumo. No fue hasta 100 años después que el ministro de Salud de los Estados Unidos condenó su uso. Esta visión tuvo un gran impacto. Recalcaba la importancia de la salud global y la prevención de métodos naturales. Aunque un tratamiento médico puede ser necesario, la medicina preventiva busca evitar en todo lo posible la enfermedad del cuerpo. Bajo la dirección de Ellen White se fundó una institución de salud llamada Westerhield Reform Institute. El doctor John Harvey Kellogg, hoy conocido por los famosos cereales para desayuno que inventó, se convirtió en el director de esta institución a la temprana edad de 24 años. John Harvey Kellogg fue a las mejores escuelas de medicina de su época, la escuela universitaria en Ann Harbour, Michigan y la University Medical College en Nueva York. Se graduó en 1875 y fue uno de los médicos más importantes de Estados Unidos, atendiendo tanto a los ricos y famosos como a los menos afortunados. Cambió el nombre del sanatorio de Battle Creek. Sanitarian en inglés es un cambio en la palabra sanatorium, que era un lugar para el tratamiento de soldados inválidos. Él creó este nuevo vocablo en inglés. Desarrolló algunas de las mejores prácticas médicas de la época e inventó algunas máquinas ingeniosas que fueron las antecesoras de muchos de los equipamientos modernos que hoy en día se pueden ver en un gimnasio, como una máquina de remo o de musculación. Muchas de ellas estaban en el Titanic y eran usadas por los pasajeros que querían cuidar su salud. El sanatorio se puso en marcha para testificar el gran mensaje que Dios había dado, aunque más adelante daría un cambio de rumbo. Por desgracia, el mensaje de salud ha sido muchas veces descuidado y aunque muchos reconocen su importancia y comprenden su veracidad, no quieren cambiar sus costumbres en materia de salud. El mensaje de salud se dio para que fuera el brazo derecho de la evangelización. No debía ser independiente, sino que ambos irían juntos. Vivir con salud no es el objetivo único, sino que debe ir unido al evangelio y ambos penetrarán en el corazón de las personas. Pongamos en práctica estos principios en nuestras vidas y también en las iglesias a las que asistimos. Seamos un testimonio en el lugar donde vivimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!